Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Muy buenas noches y un feliz año para todos. Bienvenidos a esta emisión de Más Pacífico, en la que les contaremos sobre la ceremonia de posesión del alcalde de Cali, Maurice Amitash, que se cumplió en una zona de ladera del sur de la ciudad y de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que tuvo lugar en la iglesia del barrio El Pondaje, en el oriente de Cali. También hablaremos del multitudinario carnaval de año nuevo que se cumple en el barrio Ulpiano Lloreda, una tradición que a pesar de los problemas de orden público que ha generado en el pasado, no cuenta con vigilancia policial. En deportes hablaremos del escándalo que está protagonizando en territorio español el volante colombiano James David Rodríguez. Andaba a 200 kilómetros por hora en su carro de último modelo. También el libro de pases y transferencias internacionales. Y al cierre, un completo balance sobre la quintoagésima octava edición de la Feria de Santiago de Cali. Bienvenidos. Vamos de una vez con toda la información. En una zona de ladera del sur de Cali tomó posesión esta tarde como nuevo alcalde de la ciudad. El empresario Maurice Amitash, acompañado de su gabinete. El nuevo mandatario se comprometió a luchar contra la desigualdad social y a solucionar problemas que afectan a los caleños, como la falta de agua y la movilidad. En altos de Nápoles, en la ladera de Cali, se posicionó como nuevo alcalde el empresario Maurice Amitash, que rodeado de la comunidad que acudió masivamente al evento, habló sobre los retos de su gobierno. Uno es el empleo y los ingresos de la gente. Segundo es el jarillón. El jarillón es una cosa prioritaria. Así como tenemos ahorita este verano duro, imagínate que nos venga un invierno duro y se nos inunde Cali. Tenemos que recuperar las empresas municipales y las debemos devolver a una empresa pública, privada, eficiente y que preste buen servicio. Aseguró que trabajará para erradicar la desigualdad social y propiciará nuevas oportunidades para los sectores vulnerables de Cali. Tenemos que fomentar el empleo, no perjudicar el empleo. Reiteró su compromiso para mejorar la movilidad. Ya venimos hace mes y medio trabajándole a eso. Yo creo que lo vamos a enfocar rápidamente. Tengo al gobierno nacional, a los operadores y a toda la gente y el municipio dedicados a que vamos a resolver el problema del NIO. Y se refirió a un posible recorte de la ley zanahoria para generar más empleo. Vamos a jalarle mucho a la cultura ciudadana. Con la cultura ciudadana vamos a resolver el problema de la ley zanahoria. El nuevo alcalde de Cali, Mauricio Armitage, de forma emotiva agradeció a su nuevo equipo de trabajo y se comprometió con los más de dos millones de caleños a gobernar de forma transparente y honesta. Algunos de los integrantes del gabinete del nuevo alcalde, Mauricio Armitage, hablaron del trabajo que adelantarán en su administración. Trabajando en las comunas. Dos, un gobierno que enseñe con el ejemplo, que se comprometa a respetar la plata de los caleños. Tres, un gobierno que se enfoque en sus cinco principales problemáticas. Jarillón del río Cauca, empresas municipales, temas de seguridad, movilidad y sobre todo una política de ingresos y oportunidades para todos los caleños. Es el HV, vamos a mirar cómo solidiamos y coayudamos a solucionar la crisis del hospital. Y segundo, pues el tema del dengue, ¿no? Con el fenómeno del niño. Los guardas de tránsito cumplen una labor importante, estratégica en materia de la movilidad y vamos a sumar esfuerzos. Aquí no se vamos a desplazar a nadie. Los habitantes del sector de Alto Nápoles, en el sur de la ciudad, en donde se posesionó el alcalde Armitage, para hacerle algunas peticiones relacionadas con problemas que enfrenta esa comunidad. La falta de agua potable y el transporte fueron algunos de los temas abordados por los asistentes. Sorprendidos reaccionaron los habitantes en Alto de Nápoles, al ver la llegada del empresario Mauricio Armitage, que acudió a su posesión como alcalde de Cali, en este sector de la ciudad. Me sorprende porque yo no esperaba. Los vecinos del sector agradecieron que hayan sido tenidos en cuenta, pero que no quede allí. La sacó el estadio porque venir a hacer un acto de esto en un sitio tan deprimente, yo creo que el hombre la tiene clara. También le piden solucionar la problemática de la falta de agua en esta zona, que hoy verificó el alcalde de primera mano. Nosotros estamos acá muy necesitados de problemática del agua, ojalá nos solucionen ese problema pronto. Actualmente estamos secos y la comuna está seca. La ceremonia, que se extendió más allá de las 4 y 30 de la tarde, alegró a los habitantes de Las Palmas, pues según ellos el alcalde inició marcando la diferencia de otras administraciones. El nuevo alcalde de Cali es un exitoso empresario, que en su primera incursión en la política fue elegido como mandatario de los caleños. Después de ser víctima de un secuestro, se convirtió en un ejemplo de reconciliación al perdonar y emplear a uno de sus plagiarios. Norman Maurice Arbintash Kadavid es un caleño de 70 años que disfruta de las cosas simples, un enamorado de la brisa y los atardeceres de la capital de la salsa, empresario, padre, abuelo y esposo, hincha fiel de su madre. Toda la vida la vi trabajando, rebuscándose, luchando por terminar de educar a cinco hijos. Pasó por las facultades de Derecho, Economía y realizó varios diplomados, sin embargo asegura que no tiene ningún diploma en su oficina. Desde muy joven se dedicó a crear empresa, hoy su mayor título lo lleva en su memoria, donde guarda las experiencias que lo convirtieron en un exitoso empresario. Estudié en la Universidad del Valle, no me gradué, estudié Economía, estudié Derecho en la Buenaventura, tampoco me gradué, e hice varios cursos en la Universidad de los Andes en Bogotá. El nuevo alcalde de Cali es un convencido de que el trabajo duro y el buen trato son las claves del éxito para una empresa próspera, y es precisamente esa la fórmula que aplicará para gobernar la ciudad. Voy a convocar a toda la sociedad civil, a toda la comunidad, a que fortalezcamos el banco de alimentos. Este empresario, amante de las motos, aspira a trabajar las 24 horas del día por su ciudad, para consolidar los cambios sociales que sus ciudadanos reclaman. Horas antes se posesionó como nueva gobernadora de los Vallecaucanos, la médica Dilian Francisca Toro, en una ceremonia que tuvo lugar en la iglesia del barrio El Pondaje, en el oriente de la ciudad. Desde allí anunció su compromiso con el post-conflicto, la búsqueda de recursos para la red hospitalaria, y un intento y un intenso trabajo para mitigar la crisis social que hoy enfrenta Buenaventura. La iglesia Señor de Jesús de la Divina Misericordia fue el sitio escogido por la nueva gobernadora Dilian Francisca Toro para su posesión. Fielmente con la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas, los acuerdos y obligaciones del cargo, ¿para cuál ha sido elegida? Sí juro a mi familia, mi señor padre, mi señora madre, mi hermana... Visiblemente conmovida la gobernadora del Valle del Cauca habló de su compromiso con el post-conflicto. Vamos a trabajar en proyectos productivos integrales para los municipios y las zonas de conflicto que las vamos a establecer como zonas de paz, para que así podamos mejorar la calidad de vida de sus habitantes y poder lograr esa reinserción. También se comprometió a recuperar el liderazgo del valle en el país. Volver a hacer de ese departamento un departamento pujante, un departamento donde todos nos sintamos orgullosos. La nueva mandataria reiteró su compromiso de gestionar recursos para mitigar la crisis que enfrenta la red hospitalaria de la región, en especial el Hospital Universitario del Valle. Mi primer acto de gobierno va a ser la junta directiva del Hospital Universitario del Valle para escuchar a fondo cuál es la situación financiera que tiene y plantear soluciones con la junta directiva. Y recordó que Buenaventura tendría un lugar especial en su gobierno. Lograr que podamos establecer como rutas concretas para el desarrollo económico y social de Buenaventura es muy importante para nosotros, es nuestra ventaja competitiva y pues como tal tenemos que trabajar. La ceremonia terminó con la presentación de su gabinete, con el cual aspira a trabajar durante los cuatro años de su mandato. Algunos de los miembros del gabinete de la nueva gobernadora, Lilian Francisca Toro, hablaron del trabajo que adelantarán en su gobierno. Son los retos de nuestra gobernadora en su propuesta como candidata y hoy va a ser dentro del programa de gobierno y es recuperar el orgullo deportivo del Valle del Cauca. Tenemos que salir de ese deshonroso tercer puesto en el que quedamos en los últimos Juegos Nacionales, pero tenemos que también implementar las escuelas de formación deportiva para la paz en todo el departamento, en los 41 municipios. Tenemos que lograr grandes avances en estos cuatro años en seguridad, en empleo, en competitividad, en calidad educativa sobre todo y en calidad del servicio de salud. Hay que poner unas metas bien ambiciosas en ese plan de desarrollo. Es darle continuidad a una política de gobierno que ya venía instaurada, es lograr el fortalecimiento de la red pública y es terminar con la crisis financiera en el Valle del Cauca. Es decir que la red hospitalaria se va a nutrir a partir de este gobierno, o sea, ¿va a ser nutrida? La red hospitalaria se va a consolidar a partir de ese gobierno. Para el Valle del Cauca tenemos primero que todo recuperar la convivencia y la seguridad en el Valle del Cauca a través de una política transversal, social y una articulación con el gobierno nacional. Tenemos retos importantes como es el puente de Juanchito en su segunda calzada, adelantar la segunda calzada entre Cali, Río Pance y Alfaguara, municipio de Jamundí, adelantar la segunda calzada de la vía antigua a Jumbo, de Jumbo hacia Adapa. En fin, hay una cantidad de proyectos que debemos de iniciar desde ya. Hay un trabajo especial y es hacer una especie de operación cirirí para que todos los proyectos que desde acá se manden para el gobierno nacional caminen, para que no se nos queden en el camino. Esa es la idea, pero además es venderle al país entero la idea de un Valle del Cauca grande, un Valle del Cauca pujante, un Valle del Cauca próspero, un Valle del Cauca del que todos los vallocaucanos nos sentimos orgullosos. La nueva gobernadora nació en Huacarí, municipio del cual fue concejal y alcaldesa. Posteriormente fue senadora por espacio de varios periodos y presidenta del Congreso. Se define como una mujer exigente que dedica el poco tiempo libre que le queda a su familia. Dilian Francisca Toro nació en Huacarí y desde muy joven se trasladó a Cali para adelantar sus estudios de medicina. Mi mamá era muy estricta y mi papá siempre tenía que sacarme cinco. Si me acababa cuatro o ocho, me coscorroneaban y me daban juete. Y eso me ayudó a ser muy disciplinada. De esa época su madre guarda muchos recuerdos. Yo nunca pensé que Dilian fuera como hijabora, ella era tímida. Tanto que yo luego le pegaba coscorrone porque no saludaba a la gente. En 1998 se casó con el ex senador Julio César Caicedo y es madre de un joven de 14 años. La nueva gobernadora de los Vallecaucanos es una mujer multifacética que disfruta de las artes. Yo desde que estaba muy joven cantaba y tocaba guitarra y eso es algo que he dejado mucho. Se define como una mujer exigente a la que le gusta que las cosas se hagan bien. Mujer de carácter, es una mujer que creo que las cosas tienen que hacerse muy bien. Esta médica con especialización en medicina interna, reumatología y en administración de salud, que además fue presidenta del Congreso, dice tener la cura para la crisis hospitalaria que vive la región. Vamos al avance de la información deportiva. Jaime, ¿cuáles son los adelantos y los avances que hay en deportes en este 2016? Le tengo dos noticias de hoy, una a nivel internacional y otra a nivel local. La a nivel internacional es que Jaime Rodríguez anda a 200 kilómetros por hora. Aquí le colocarían demasiadas infracciones al cucuteño del Real Madrid. Y la otra, Maho Molina, exitoso en el balompié asiático, el nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. Un alta costura en la fabricación y venta de atracas para estar muy elegante y bien presentado en la autopista suroriental con 65 esquinas y lo que será el bloque de deportes de Más Pacífico. Navidad en nacimiento y en Más Pacífico nos preparamos para contar nuevas historias. Sí, historias de reconciliación. De un país sin guerra. Más justo. Más equitativo. Más tolerante. Más incluyente. Un país en el que haya espacio para los sueños. Y para el perdón. En Más Pacífico hacemos votos para que la Navidad se instale en nuestros corazones y seamos testigos del nacimiento de un país en paz. Por eso les deseamos... ¡Una feliz Navidad y un próspero año nuevo! Este fin de año todos vamos a celebrar. Y si vamos a gozar, pues gocemos. Y si vamos a beber, pues bebamos. Pero con moderación. Y si después de todo esto consideras manejar, es a lo mejor. Para no rematar en este lugar. Mirá, beber y manejar no es para celebrar. Una campaña de la Secretaría de Tránsito Municipal. ¡Ya voy! ¡Ya voy! La, 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 la... Permítame dos segundos de su tiempo y a cambio le enseñaré el camino al éxito. No, no, el éxito, no. El éxito de la vida, a las llaves de la vida. ¿Las llaves? ¡Las llaves! ¡Ah, carajo! ¡Las llaves del agua! No, señor, me refiero a las llaves de la vida, no el agua, señor. No sea usted también un vivo bobo. Cada gota cuenta, cada peso cuesta. Este fin de año, todos vamos a celebrar. Y si vamos a gozar, pues gocemos, a la jala. Y si vamos a ver, pues bebamos. Pero con moderación. Después de esto, ¿consideras manejar? Pues pensalo mejor. Para no rematar en este lugar. Deber y manejar no es para celebrar, compadre. Una campaña de la Secretaría de Tránsito Municipal. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Nace una estrella, muestra el camino, que luz conduce hasta la luz. Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. Junto a los tuyos de familias, Asmet Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! Asmet Salud. Gracias por seguir con nosotros. Se cumple hasta ahora en el oriente de Cali el tradicional carnaval de año nuevo del barrio Ulpiano Lloreda. Una fiesta popular en el que el consumo de licor ha generado heridos y muertos en años anteriores. A pesar de sus antecedentes, el multitudinario evento no contaba esta tarde con vigilancia policial. Como es tradición, los habitantes del barrio Ulpiano Lloreda hoy recibieron el 2016 con un multitudinario carnaval, donde la espuma y el baile fueron los protagonistas. Comenzaron un nuevo año con felicidad, alegría y pasar contentos. Es tan mísica esta celebración que completa más de 20 años que de otros lugares de la ciudad. Llegan personas hasta este barrio del oriente de Cali para ser parte del carnaval. Todos los años vengo a esto, todos los años. Nunca me lo pierdo. Los más pequeños de la familia también se integran a esta fiesta. Estoy disfrutando con mi mamá y mis papás y mis hermanos. Familias, amigos y parejas disfrutan del carnaval que en ocasiones anteriores ha dejado heridos. Estas personas muertas, producto de riñas que se generan con el paso de las horas. Un carnaval, todos contentos, alegres, sin peleas, sin problemas. Llama la atención que en un evento multitudinario con graves antecedentes de orden público, la policía brille por su ausencia. Un plan de seguridad alimentaria para el Valle del Cauca puso en marcha el gobierno nacional como una forma de mitigar los problemas de desnutrición que enfrentan algunas comunidades de esta región. Los altos índices de desnutrición en los niños y la mala alimentación en adultos de la región prendieron las alarmas del gobierno central, razón por la cual se implementó una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional para el Valle del Cauca. Alrededor del 30% de la población colombiana es pobre y claro, si la pobreza está asociada al hambre, pues mientras haya pobres habrá hambre. Pero también gran parte de nuestro territorio, digamos que no es explotado en bienes alimentarios para mantener un buen estado nutricional. Uno de los municipios con mayor índice de desnutrición y mala alimentación en el Valle es Buenaventura, donde pese a la producción de alimentos con altas proteínas y nutrientes, se consumen poco. El litoral pacífico es uno de los territorios del país con mayores problemáticas de inseguridad alimentaria y nutricional. O sea, conviven tanto la desnutrición infantil como los problemas de malnutrición por exceso. Entonces es muy factible en nuestros territorios de la región pacífica encontrar hogares con adultos con exceso de peso y niños desnutridos. El proyecto que beneficia principalmente a las familias víctimas del conflicto armado en Colombia tiene en el Valle del Cauca a Tuluá como municipio ejecutor, con la participación de Candelaria, Trujillo, Florida, El Dobio y Buenaventura. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, en la avenida Estación 4N61, el escándalo de hoy en Madrid, en España, en Europa. Estaría de fiesta, hoy es fiesta, el departamento de fotomulta de Cali, a 200 kilómetros por hora, como a pie me parecía, o me parece, andaba el señor James David Rodríguez. Aquí está el registro de este escándalo del cucuteño, que forma parte del Real Madrid. En este video publicado por el diario deportivo ARS, quedó registrado el momento en que la policía le pidió a James Rodríguez detenerse, al parecer, porque llevaba exceso de velocidad. Según la publicación, los policías persiguieron al futbolista colombiano cuando se desplazaba a 200 kilómetros por hora en una de las principales autopistas de la capital española, M40. Pese a esto, James habría hecho caso omiso a la llamada de los policías e ingresó a la sede deportiva del Real Madrid. De comprobarse el hecho, el jugador podría perder su licencia de conducción y pagar una millonaria multa. El escándalo se suma al difícil momento que vive en el Real Madrid, donde es titular y enfrenta críticas de la prensa deportiva por supuestos brotes de indisciplina, que lo tendrían incluso con unos kilos de más. En estos días, la prensa española hizo referencia a James David, dijo que se estaba adueñando, apoderando de la noche, como lo hizo Osile, el alemán, que se tuvo que ir al fútbol inglés. Calma tu sed, con agua 76, 100% agua. Calma tu sed, con agua 76, 100% pura. Adquiere agua 76 al 6, 55, 55, 76. Pero calma tu sed, y que sea con agua 76. Y el regreso de Don Mao Molina al Deportivo Independiente Medellín, una de las transferencias más comentadas hoy en territorio colombiano. La bolsa de jugadores se sigue moviendo en el fútbol colombiano. Santa Fe y Millonarios son los equipos que más han incorporado jugadores. La contratación más llamativa es el regreso de Mauricio Molina al Independiente Medellín. Por su parte, el Deportivo Cali también incluyó jugadores para encarar la Copa Libertadores y la Liga Águila. Para eso, incorporó a los volantes Fabián Zambuesa y al paraguayo Fabián Godoy. El regreso de Daniel Giraldo, que estaba en Portugal, y la vuelta de César Amaya junto a la contratación del lateral izquierdo Felipe Vanguero, son los nombres más importantes y en quienes se coloca toda la confianza para vestir la camiseta azucarera en 2016. Estamos en este momento en la Superliga, que es lo más inmediato y ya después pensaremos en el otro. Millonarios y Santa Fe son los equipos que más fichas han incluido a sus nóminas. Los cardenales han sumado 12 nombres, entre ellos William Tecillo, que viene del Junior, y el argentino Jonathan Gómez, que jugó hasta noviembre con el Deportivo Pasto. El club embajador salió de 11 hombres y sumó la misma cantidad. Los jugadores más llamativos son Héctor Quiñones, lateral izquierdo, Julián Mejía y el volante de creación Jonathan Estrada. La contratación más comentada fue el regreso de Mauricio Molina al Independiente Medellín. Todo el mundo sabe que para mí sería un sueño hecho realidad poder regresar al Medellín. Creo que es un momento ideal. Nacional, Once Caldas, Junior, entre otros equipos que juegan en la Liga Águila, siguen en la búsqueda de nuevas caras para hacer una mejor actuación en el primer semestre de este año. Reiteramos, en el 2016, como el año anterior, seremos más internacionales, siendo un noticiero regional. Estaremos en la Liga Colombiana, en el torneo de ascenso, en Copa Libertadores, Copa América Centenario, eliminatorias en la Champions y en la Europa League. Todo con ON, alta costura en la fabricación y venta de trajes para estar bien presentados y muy elegantes. Vamos a nuestro bloque de comerciales. Navidad en Nacimiento y en Más Pacífico nos preparamos para contar nuevas historias. Sí, historias de reconciliación. De un país sin guerra. Más justo. Más equitativo. Más tolerante. Más incluyente. Un país en el que haya espacio para los sueños. Y para el perdón. En Más Pacífico hacemos votos para que la Navidad se instale en nuestros corazones y seamos testigos del nacimiento de un país en paz. Por eso les deseamos... ¡Una feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Somente su rol! ¡Ropopopón! ¡Ropopón! Este fin de año todos vamos a celebrar. Y si vamos a gozar, pues gocemos. Y si vamos a estar con gente, pues nada de problemas. Y si vamos a beber, pues bebamos. Pero con moderación. Si después de todo esto consideras manejar, es a lo mejor para no rematar en este lugar. Beber y manejar no es para celebrar. Una campaña de la Secretaría de Tránsito Municipal. ¿Aló? ¿Dónde estás? Te estamos esperando. ¡Ah, sí! ¡Ya voy llegando! ¡Ya voy llegando! ¿Qué hubo vecino? ¡Hola! Y es que va a dejar así todo prendido como caseta de feria. ¡Ah, es un momentico nomás! ¿No es que estoy de afán? ¡Lo caro que le va a llegar el recibo! ¡Hola! ¿Apagaste todas las luces? ¡Ah, sí, sí! ¡Ya las apagué! ¿Seguro? No sea también usted un vivo bobo. Cada vatio cuenta, cada peso cuesta. Este fin de año todos vamos a celebrar. Y si vamos a gozar, pues gocemos. Y si vamos a beber, pues bebamos. Pero con moderación. Y si después de todo eso consideras manejar, pues piénsalo mejor. Para que tu licencia y carro puedas conservar. Beber y manejar no es para celebrar, papá. Una campaña de la Secretaría de Tránsito Municipal. Mejora tu futuro con los posgrados de la Universidad Santiago de Cali. Conoce nuestras especializaciones y maestrías en las facultades de Ingeniería, Salud, Ciencias Económicas, Derecho y Educación. Ofrecemos los precios más competitivos de la región. El valor de las matrículas para el 2016 se ajustó por debajo del índice de precios al consumidor. Inscripciones abiertas. Informes PBX 5183000 extensión 486. La Santiago transforma tu mundo. Nace una estrella, muestra el camino, que el busco puso hasta el amor. Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. Junto a los tuyos en familia. Asmet Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! Asmet Salud Gracias por seguir con nosotros. La Feria de Cali que acaba de terminar pasará a la historia como una de las mejores. La nómina de los artistas, la asistencia masiva de los caleños y el buen comportamiento de la gente fueron algunos de los aspectos más llamativos del evento ferial. La Feria comenzó con un exitoso desfile inaugural que encontró en la noche su mejor horario, en el que más de 1500 artistas recrearon la historia de la salsa en la ciudad. Una puesta en escena que arrancó emotivos aplausos y que consolidó el salsódromo como uno de los principales eventos de la feria. Es espectacular, yo creo que está muy bien organizado y realmente muestra el interés y la patria del colombiano. El festival de melómanos y coleccionistas fue otro de los espacios más concurridos de la feria. La participación de varios países, la visita de artistas y hasta el registro de la emisora Gladys Palmera de España demostraron la proyección internacional de este evento. Yo vengo porque soy salsero total, porque me parece que esto como caleño me reivindica. Ha sido un trabajo con ellos, con los melómanos, con los coleccionistas, entendiendo su sentir, entendiendo sus expectativas, entendiendo sus deseos de que esta memoria musical, salsera y afrontillana que vive en Santiago de Cali, crezca, perdure y se proyecte al mundo entero. Pero también fue la feria de los eventos gratuitos para los caleños. Y si no que lo digan, las más de 800 mil personas que pasaron por las tarimas ubicadas en la calle de la feria durante sus dos días de realización. A lo que se lucieron, estuvieron muy bien con los eventos gratuitos y para que la feria este año estuvo coqueta. Cinco conciertos simultáneos en un kilómetro y medio de recorrido de la pista de baile más grande. Lo demostró el salsóremo y lo demuestra la calle de la feria. Cali es capital de la salsa, capital de la alegría. Un espacio que disfrutaron caleños y visitantes. La rumba aquí es brava. No he parado, no he dormido como cuatro horas por día. La feria rural y comunera que se vivió en los barrios y corregimientos de la ciudad fue otro de los eventos de gran afluencia en medio de una feria que descentralizó la alegría. Está bien organizada, hay entusiasmo de la gente. Unas 30 mil personas disfrutaron del superconcierto en el que el show central estuvo a cargo del dominicano Romeo Santos, un artista que no solo despierta admiración entre los jóvenes. Me gusta Romeo porque es un joven que pone a durar todo el mundo y a pesar de mi edad me ha cambiado, me ha dado juventud Romeo. La versión 58 de la feria de Cali pasará a la historia como una de las mejores en los últimos años por la organización de los eventos, la nómina de los artistas y el buen comportamiento de los caleños. Aquí está Angélica Valenzuela con todas las noticias del entretenimiento. Angélica, adelante. Hola, muy buenas noches. A todos los televidentes en este nuevo año le damos la bienvenida a las noticias del entretenimiento. El Museo de la Tertulia abre sus puertas al maestro Rembrandt. 69 obras hacen parte de la exposición. El Museo de la Tertulia es el escenario de una de las exposiciones más importantes que haya llegado en los últimos años a nuestra ciudad. Las 69 piezas del artista holandés Rembrandt son imágenes del grabado hecha por el artista en el año 1600. Rembrandt es uno de los precursores de la fotografía. Esto ha hecho, entre otras posibilidades, que sea uno de los maestros universales y muy reconocidos porque él tocaba el tema de la sensibilidad humana, de la religiosidad como parte del corazón de las personas. Las piezas gráficas realizadas por este holandés, quien es considerado uno de los más importantes exponientes del periodo histórico artístico conocido como el barroco, muestran escenas religiosas, retratos y momentos de la cotidianidad de Amsterdam del siglo XVII. Apreciar varias temáticas que el maestro Rembrandt hacía, que era familia, el tema religioso y la humanización, cosa que estamos tratando de ver ahorita con el tema del posconflicto como de la unión. Los caleños podrán asistir hasta el mes de febrero al Museo de la Tertulia entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche para apreciar el trabajo de uno de los más grandes maestros de la pintura y el grabado. Y hasta aquí la noticia nos encontramos nuevamente mañana a la una de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Mañana primer sábado de 2016 tendremos nuestra tercera y cuarta emisión. Somos el mejor noticiero del suroccidente colombiano. Somos Más Pacífico. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!